Pero esto tiene que ver con un hecho de las parejas. Se dispuso la prisión preventiva para un hombre que abordó a un menor de edad y sustrajo su celular. Esto ocurrió el 17 de este mes en la Plaza San Martín de las Parejas, en esa zona. Y hubo una audiencia imputativa donde, en los tribunales cañadenses, el fiscal Franco Miatello le atribuyó este hecho o este delito a este parejense identificado con las iniciales de EDC. Bueno, robo simple en calidad de autor, solicitó la prisión preventiva efectiva y el juez de primera instancia, el doctor Álvaro Campos, dispuso la misma por el plazo de 90 días. Esto fue en la zona de Calles 20 y 21 de las Parejas, ahí en la Plaza San Martín. Abordó a la víctima menor de edad, simuló extraer algo de la cintura, se apoderó ilegítimamente del celular marca Motorola modelo E6 Plus, propiedad de la víctima menor de edad, insistimos, para luego darse a la fuga a bordo de una bicicleta playera. Por ese motivo, entonces, le dictaron 90 días de prisión preventiva efectiva. ¡Suscríbete al canal!